Esto va para las fans de Justin Bieber Si, yo se que llegaste a este video porque quieres saber de que es lo que estoy hablando Si, voy a hablar de tu mas afanado Justin Bieber Todo lo estupido e insano que has hecho tu como fan Aquí se nota lo fanático o fanática que eres Porque la persona enferma creó un trending en Twitter El cual era Y les voy a explicar como es la onda Para hacer un trending como quieran llamarle en Twitter Muchos perfiles de Twitter que tienen miles de seguidores Tal vez personajes, twisters Que publican una frase determinada pidiendo que ustedes o las personas que lo siguen Le den retweet Y así constantemente la gente hace este tipo de trending Para que salgan en el Aquí al ladito para que lo veas Entonces la fanaticada, los fans ven este trending y dicen Por Dios, toda la gente lo está haciendo Si no sabías como se hace una tendencia, así es Mucha gente le da retweet a un comentario con una palabra clave Y es donde mucha gente empieza a darle retweet Los fans o los no fans o gente que quiere ver también ese trending Aquí al ladito de todos los demás Es ahí donde entran los fans Y utilizan esta tendencia para poder hacerla mucho más grande Cute for Bieber ¡Córtate por Bieber! ¡Cortándose por Bieber! Y empezaron a publicar sus fotos enfermas Cortándose el brazo Escribiendo Justin Bieber para que deje de fumar marihuana ¿Una protesta, señoras, señoritas? ¡Por favor! ¡Ay, sí! Me provocó indignación y aberración Yo solamente te dejo para este video Que te expliques a cada hit y me digas Soy fan de Justin Bieber y la verdad quiero cortarme No seas estúpida o estúpido Si eres fan de Justin Bieber No la cagues, amiguita Amiguito Suscríbete si te gusta mi canal Aquí soy el Troll En el Coyotecojo Malditos fans de Justin Bieber ¿Cómo se van a cortar? ¡Atoar! Ya, 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 ya ¡El Coyotecojojo, ¿qué, qué? ¡Pinches puto!